Esloras, vas a ver barcos. Hoy estamos presentando la Wakemaster 240 de Astillero Campanili, que es una de las embarcaciones que trabajamos en Nauti Store, en Arroyo Seco. Y, bueno, en esta versión la trajimos con un Mercruiser de 250 HP, naftero. Es el modelo deluxe. Y es una embarcación Sport. Es una lancha Sport Open, saliendo un poco del concepto del Cudi. Es una lancha de las dimensiones de un Cudi, un Day Cruiser, pero para aprovecharla durante todo el día, dándole la capacidad de 10 personas a bordo para poder transportar y que todas tengan su lugar para sentarse y estar a bordo. Bueno, es un astillero, tiene 80 años de trayectoria en el mercado, siempre construyendo lanchas de primer nivel. Ahora apostando a estos modelos más grandes, con un diseño más novedoso. Y siempre innovando, con tecnología en la construcción, en los agregados que tienen, todos los accesorios. Y, bueno, darle calidad a esa mano de obra de tantos años. Y es una embarcación pensada para las personas que vienen al río entre varios, que vienen al río en grupo, porque la capacidad lo da. Más que nada puede ser por la familia o parejas, que necesiten el baño, que algo las mujeres siempre están buscando, tener una comodidad y que quieran estar a bordo, no tener la necesidad imperiosa de bajarse. Es un público que busca estar arriba de una embarcación confortable, navegar suave y que sea práctica. En Popa tenés una planchada con una escalera telescópica, tres calones, que debido a que está muy baja la planchada, muy cerca al nivel del agua, vos vas a poder enseguida acceder a la embarcación. Tenés un solarium con un respaldar rebatible, tenés el duchador con agua potable, una vez que ingresás al Copi, tenés una pileta con agua potable, la mesa de quita y pom, la butaca giratoria del conductor, un sillón lateral para dos personas, que son los acompañantes del que maneje, del capitán. Bueno, en la consola del acompañante tenemos un baño, con espejo, con el inodoro eléctrico, todo, que entre una persona grande, que realmente sirve. Y hacia Proa tenés otro solarium, unos sillones en U, que también te puede poner la mesa en Proa, como la de en Popa, tenés el malacate eléctrico adelante. O sea, es una lancha que vos te podés subir en Popa, llegar al lugar de destino, sin necesidad de que nadie suba, baje y ni mueva nada. Todo tiene su lugar de guarda, es una embarcación muy práctica. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. La potencia de esa embarcación es de 200 HP hasta 350 HP. Existe la versión con fuera de borda, que la vamos a hacer próximamente, y la vamos a probar con un 200 HP. Y en equipamiento podemos destacar la calidad que tienen todos los herrajes, que son producidos por el astillero, en su integridad, los accesorios de tapicería, hasta la tela misma es cortada todo por CNC, lo que da unos acabados perfectos, los acrílicos, bueno, ni hablar la calidad y la robustez constructiva que tienen lo que es la fibra de vidrio. Bueno, en la prueba de esta Campanili 240, encontramos el ancla con malacate eléctrico, y un lugar del guardacadena, que está ubicado acá, donde está el malacate y el guardacadena. Y después tiene el ingreso tradicional por proa, con un escalón para poder acceder hacia la playa, o sea, algún lugar de bajar o subir de la lancha. Y otra de las características que observamos en esta proa es el guardamancebo de sujeción, ubicado sobre las bandas, y a media eslora, debajo de lo que es la consola del puesto de mando, encontramos una guantera con una puerta rebatible y una heladera Coleman, una conservadora ya incorporada, ya de serie de la embarcación. Y uno de los detalles importantes que tiene esta Campanili 240 es el baño compartimentado que está ubicado sobre la banda, con un inodoro, una bacha, y un lugar, la verdad, que con mucho volumen, ¿eh? Luego en popa tenemos este asiento que tiene el respaldo con dos posiciones, como para navegar mirando hacia adelante, o también la opción de rebatirlo, y donde nos queda un solarium en popa y tenerlo como solarium. Bueno, y el puesto de gobierno de la Campanili 240 realmente es muy atractivo, con un gran panel, con todos los instrumentos, el volante muy moderno, con un grip de madera, realmente que le sienta muy, muy bien, muy delicado, buena posición para las piernas, debajo del puesto de gobierno, donde uno puede estirarse muy bien y navegar cómodamente, y en la banda de babor tenemos este asiento, que puede ser tipo una reposera, con apoyo en ambos extremos, y acá sobre la banda, una bacha, con una pileta, con esta canilla, y debajo un posacopas, un mueblecito con posacopas, y para llevar alguna bebida, con copas que ya vienen incorporadas en la embarcación. Lo que es la línea de Campanili, en nuestro negocio, en Autistore, tomó la representación en todo Rosario y zona, y bueno, lo estamos trabajando en nuestro local de autopista, a Rosario, Buenos Aires, en el kilómetro 261, a la altura de Arroyo Seco, donde tenemos stock de todas las embarcaciones, y bueno, y ahí la gente puede venir, subirse a las embarcaciones, a nuestra showroom, ver cómo son, darse cuenta de realidad, cómo está construida, y cómo es la calidad de la embarcación en sí, y las prestaciones que tiene. Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Después de escuchar a Jorge Pucho de Nautistore Rosario, representantes de Campanili en Santa Fe y la región, pasamos a los comentarios finales en esloras, y empezamos repasando las principales características, de esta flamante 240 Wake Master. Como siempre, empezamos por la eslora, la cual es de 7 metros, con una manga de 2 metros y medio. Su calado es de 70 centímetros, y el rango de potencia es de hasta los 300 HP. El tanque de combustible es de 120 litros, y cuenta con una habilitación para 10 personas. La Wake Master 240 es la embarcación tope de gama premium del asticiero cordobés, e incorpora las últimas tendencias en diseño de Sport Cruiser de lujo. Tiene un perfil por demás delicado y elegante. Un conjunto con gran personalidad y robustez. Estamos presentando la versión de arco radar más torre, y con motorización dentro-fuera. Se ofrece también las versiones con motores fuera de borda, y también sin arco radar. El gran francobordo interior transforma esta 7 metros, en una embarcación seca, segura e ideal para disfrutar en familia y con niños. El nivel de equipamiento y versatilidad, son uno de los grandes atractivos en lo que ha trabajado la marca. Se destaca el baño compartimentado, debajo de la consola del acompañante. La proa es amplia y viene con un escalón para poder descender o abordar la lancha por este sitio. También está equipada con un malacate eléctrico para el sistema de espondeo, el cual se oculta en el compartimento de proa. El puesto de gobierno en estribor es cómodo y viene con una butaca giratoria y ergonómica para el conductor. El panel es completo y se destaca el timón, muy al estilo italiano con grip de madera. Debajo de este módulo, sobre el pasillo, una guantera para guarda de objetos y una conservadora móvil que viene de serie. En vavor, un amplio sillón con doble respaldo. Se completa el cockpit con una mesa desmontable, bacha con agua potable y un mueble posacopas y botella con puerta de acrílico. El asiento de popa viene con respaldo de dos posiciones. Para navegar sentado mirando hacia la proa o para transformarlo en un amplio solario. Pasemos ahora a la prueba de navegación. La unidad que estamos presentando en Esloras viene con un Mercruiser de 250 HP de potencia con pata Alpha One. Se trata de un P6 de 4.5 litros de desplazamiento con un peso de 345 kilogramos. Con esa potencia, la embarcación realmente responde muy bien. Tiene una rápida salida a planeo y es eficiente en giros y maniobras exigidas. Estructuralmente se la siente muy sólida, sin vicios raros y fundamentalmente notamos una muy buena actitud doblando. No cavita ni se desliza. Veamos algunos registros del GPS. A 3200 RPM mantuvimos una velocidad crucero que estuvo en el orden de los 25 nudos. Al acelerar este Mercruiser llegamos a 5000 RPM y promediamos una velocidad final de 38 nudos constantes. El consumo estimado está en el orden de los 25 litros hora siempre dependiendo de la carga transportada y condiciones de navegación. Concluyendo, la Campanili 240 Wakemaster es una embarcación muy versátil y cómoda en todo su interior con todo lo necesario para disfrutar al máximo una jornada en el agua. Es un producto que comercializa Nautistor en Rosario y la región y cuenta con el aval de un astillero que desde 1940 construye embarcaciones en la República Argentina. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.